Quiero recordar esta noche, momento que no volverá Frase de aquellos poemas, triste como un oracio Una oración que tiene tanto amor como el que yo detuve alguna vez Tanto amor que no puedo explicar el porqué ya no estás de aquí junto a mí Como ella en mi brazo, mirando al cielo, la oscuridad Y es que estoy recordando tu amor Quiero recordar esta noche, momento que no volverá Frase de aquellos poemas, triste como un oracio Una oración que tiene tanto amor como el que yo detuve alguna vez Tanto amor que no puedo explicar el porqué ya no estás de aquí junto a mí Como ella en mi brazo, mirando al cielo, la oscuridad Y es que estoy recordando tu amor Y es que estoy recordando tu amor Y es que estoy recordando tu amor Y es que estoy recordando tu amor